¡Suscríbete al canal! 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 Transsexuales, todo eso La verdad yo siento que la película Va a ser muy polémica por el hecho De que pues negros se disfracen de rubias Ya ven como a veces son la gente Y pues van a empezar a Sacar sus Diguita catagas por allá Y pues la verdad espero que no Por ese tipo de cosas arruinen la película Espero que entiendan que el cine es cine Para eso es cine, o sea El cine puedes matar, puedes hacer lo que quieras Porque es cine, o sea Pero bueno, es como Así Lamentablemente cada vez Estamos, no sé, al parecer Un poco peor porque Realmente me da cosas Este tipo de situaciones, la verdad Otra noticia igual Aquí que vamos a tomar en cuenta Es la de La noticia De que la sirenita va a ser Negra, así es Disney se me quedó comunicado De una actriz Este Que va a interpretar A la sirenita Y la sirenita Va a ser pues Negra Va a ser de color Realmente esto A muchísima gente no le gustó No le agradó el tema De que la sirenita sea negra Y pues la verdad Yo tampoco a mí A lo personal no me gustó Y no es porque yo sea racista Y no porque Ah no pinche racista No Tiene que entender la gente Que no todo este No porque no quieras ver a alguien Que es, o sea A interpretar lo que sea negro De color, transexual Bisexual Lo que sea No quiere decir que sea racista Simplemente es Un gusto Tu opinión Y pues la neta No tienes que tomártelo a pecho No, así como yo Pues la verdad A mí no me parece Que la sirenita sea De color negra A mí me hubiera gustado Que de verdad La adapten como es Conforme a la fidelidad Del filme Pero pues si así lo quiere Disney Pues que se lo va a hacer Muchas felicidades a la actriz Si es que de verdad La va a actuar chido Espero que de verdad Lo haga bien Y pues nada Esa es la última noticia Del día de hoy Espero que les guste este video Espero que lo compartan Que le den like Y así voy a estar trayendo Muchísimos más videos Para ustedes Para su entretenimiento Para que ustedes vean Que aquí no hay pendejada en media Y ya por último Para despedirme de este video Simplemente les voy a decir Como va a estar la dinámica Y las cosas de este video Si ustedes apoyan este video Le dan like Veo que comentan Y todo el pedo Al siguiente día Voy a subir otro video Y así los 5 días de la semana Y si veo que lo apoyan Chingón chingón También sábado y domingo ¿Por qué no papá? ¿Por qué no? Entonces voy a subir video A los 5 días de la semana Para empezar Para empezar con esa nueva sección Del canal Para que ustedes vayan conociendo Adaptándose al nuevo contenido Y este Y ustedes mismos Igual me pueden hacer Llegar las noticias a mí Es más Voy a hacer una dinámica Donde ustedes Me manden noticias Que sean chingonas Que es O sea Que la verdad Sean polémicas Que sean No polémicas Y en el sentido de Ah tirar mierda Y así Porque eso no va aquí En mi canal Eso no No me gusta a mí Sino polémicas En el sentido de Que sean tendencias buenas Que por ejemplo No sé Como ya vieron Como lo que dije ahorita Ese tipo de cosas Este Que son En el mundo Abiertamente Pues Le interesa A la mayoría De gente No No me da Por nada Y ando Que Chicharito Comió pan O alguna Peña Y ya los Conozco Así que No vean Todas esas noticias Son Babosadas Sino noticias O cosas Chidas Tendencias Buenas Cosas ahí De salseo Y la mamada Entonces Este Pues nada chicos Espero que les guste el video Espero que lo recomienden Mucho Que me den amor Este video Porque yo Lo mismo Le voy a dar A este video Para ustedes Por el momento No se va a dar un micrófono Voy a comprar un micrófono Con lo que saque De ese video No se crean No Pero la neta Este Ahorita No se como si vais a escuchar el audio En este video Yo lo voy a editar Lo voy a hacer lo mejor posible Para que se escuche bonito Bien y precioso Para todos ustedes Pero si no se escucha bien Voy a tener que comprar un micrófono Y ponérmelo aquí O en el culo O donde sea Pero ahí va a estar el pinche micrófono Y voy a dar las noticias Chidas Sin más que decir Me despido Ya saben Mándame sus noticias Es más Al final van a estar ustedes Los que me dieron las noticias Van a dar Los créditos Les voy a mandar saludos igual Comenten si quieren saludos Y ya saben Nos vemos en un próximo video Yo soy Mías YouTube Y nos vemos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!